El proyecto del cual describiremos a continuación está ubicado en la provincia de San Ignacio, departamento de Cajamarca. Distrito de San Ignacio, que se encuentra dentro de la zona de amortiguamiento e influencia del Santuario Nacional Tabacón Aznambay, con una extensión territorial de 32.124.17 hectáreas. El territorio provincial cuenta con una población de 131.239 habitantes. Su principal actividad económica es el café, y la gran mayoría carece de conocimientos para poder manejar un proceso de producción y productividad de café, con responsabilidad medioambiental que permite alcanzar un desarrollo integral sostenible, cuidando y valorando los recursos naturales de la zona. Es por ello que hemos decidido compartir nuestras experiencias del proceso adecuado del beneficio de café, basado en buenas prácticas de cuidado del medioambiente y de obtención de cafés de calidad, para mejorar la calidad del producto de los pequeños agricultores y, por ende, elevar sus ingresos económicos. Todo esto expresado en un proyecto, proceso de validación de una mini planta de beneficio de café. Proyecto ejecutado por AgroTour SRL y FinCid, un programa de ciencia y tecnología, el cual consiste en un tanque seleccionador de café y un secador solara. Ambos hacen, en conjunto, una mini planta de beneficio, ubicada en el sector de Bajo Potrerío, Parcela Los Pinos. El tanque de lavado y selección sirve para fermentar el café despulpado y, después de 12 a 13 horas, se procede a lavarlo. Este tanque tiene un nivel dependiente de 5%, que permite seleccionar el café, a medida que se van sacando las tablitas de la compuerta. Así, aprovechamos el acumulamiento de agua y el desnivel del tanque para arrastrar todas las impurezas y los granos con defectos, dejando solo el grano bueno para la exportación. El tanque seleccionador de café está hecho de cemento y revestido con cerámica. Es un tanque para lavado y selección manual de los granos defectuosos de café. Granos vanos o sin almendra. Es decir, la selección que se realiza es por diferencias de densidades de los granos. El tanque tiene paredes laterales de la misma altura. Una base con un desnivel de aproximadamente 5% en dirección longitudinal. Provista de un dispositivo de drenaje, el tanque se caracteriza porque comprende una compuerta conformada por dos canales en forma de U, verticales y opuestos, y pequeñas tablillas de forma rectangular de diferentes alturas. Las tablillas se introducen en los canales de la compuerta, las mismas que al ser retiradas una a una, permiten evacuar de forma controlada el agua contenida en el interior del tanque. El fondo del tanque tiene un dispositivo de drenaje protegido por una rejilla. El secador solar para bebidas especiales es un conjunto de tarimas hechas de guadúa o guayaquil. Consta de dos pisos, haciendo un total de cuatro tarimas de este recurso natural. El secador solar sirve para preservar la calidad del grano durante el secado. Se deberá depositar el café en el secador solar con depósitos. Luego esparcir el café uniformemente, removiéndolo de tres a cuatro veces al día. El secado demora entre tres a cuatro días cuando el cielo está despejado, y cuando los días son nublados, entre cinco a ocho días hasta llegar al 10 y 12 por ciento de humedada, cuando el café presenta un color verde azuloso. Se lo ha diseñado con capacidad para 20 quintales, que garantice un buen oreado y secado, aún en los días más lluviosos. El efecto invernadero que se produce dentro del secador nos permite mantener una temperatura en días nublados entre los 35 a 40 grados, y en días de más brillo solar llega a 45 y 50 grados. El siguiente paso fue la primera y segunda prueba sensorial, realizada en uno de los laboratorios de la organización cafetalera Unicafé. Se analizó el proceso de la primera y segunda cosecha, dando como resultado una taza limpia y con las características de una bebida especial para los mejores mercados del mundo. Es así como se ha desarrollado un proceso de validación de la mini planta de beneficio en húmedo. Posteriormente, será utilizado como réplica para los pequeños productores organizados y no organizados. Esta validación ha tenido la presencia de varios turistas, profesionales y estudiantes de diferentes universidades de nuestro país, quienes nos dan a conocer las siguientes opiniones. Yo estoy estudiando Antropología en la Universidad Católica, y he venido aquí a San Ignacio, en Cajamarca, para avanzar con mi tema de tesis, para terminar la carrera. Mi tema, estoy aquí, bueno, porque mi tema es sobre la producción de café y miel en la zona, y ahorita estoy de visita, bueno, en la parcela de Los Pinos, que pertenece a la empresa AgroTour, en el mismo San Ignacio, Cajamarca, porque voy a tomarlo como uno de los casos de estudio para la investigación, ¿no?, que estoy realizando sobre las familias productoras de café y apicultoras. Soy estudiante de agronomía de la Universidad Nacional de Cajamarca, y estoy aquí en AgroTour, en la parcela de Los Pinos, para hacer mis prácticas pre-profesionales, sobre todo lo que es calidad de café y beneficio, para mejorar la vida de los agricultores, y todo lo que es desarrollo sostenible. Estoy estudiando turismo y hotelería, y voy en el cuarto ciclo, y en esta parcela estamos empezando con lo que es la actividad del turismo vivencial, porque es una actividad ecológica que no daña el medio ambiente, y además de convivencia con el campesino, porque éste puede mostrar al público, a los turistas, su vida diaria, su vida cotidiana, y así los turistas pueden valorar esta actividad que es la caficultura. Yo me desempeño en la parte administrativa, en este proyecto de mini planta de beneficio para café, también me encargo de la elaboración de los proyectos que venimos haciendo conjuntamente con esta mini planta. Consiste en un secador solar para bebidas especiales, y en un tanque seleccionador de café, los cuales juntos hacen que se obtenga un buen beneficio primario del café, y se mejore con eso la calidad del café.